Claro, y te saco un poquito del clan y de la obra y quería preguntarte por cuando fuiste coach de Julio Chávez Soy, soy, soy. Hace 23 años que hago un trabajo que es coach actoral, que es estar atenta al funcionamiento de él como actor en todo lo que hace Desde hace 23 años todo lo que ha hecho, cine, televisión, teatro, yo estoy haciendo ese trabajo Ahora estamos en Signos, que se acaba de estrenar por la pantalla del 13, una miniserie espectacular con Julio Así que estamos, nada, haciendo esa miniserie con dirección de Daniel Barone, un encanto de persona y un director increíble de Polka Así que, nada, el coach es un trabajo que él eligió trabajar así, es un trabajo de equipo Claramente él decide qué es lo que quiere que se vea de su rol y yo lo que hago es estar atenta a que eso sea Entonces en los ensayos miro las escenas y me acerco a decirles algo que me parece que se podría mejorar dentro de lo que es Julio Chávez Que es casi inmejorable Pero siempre hay algo, o a veces hay algo que a él lo deja tranquilo esa mirada Él me formó en esa mirada sobre su instrumento actoral y bueno, ahí estamos laburando Se la banca, se la banca, hay que pararse con Julio Chávez y decirle, no, ¿sabés qué? Hacelo de vuelta No está dicho así, imagínense Pero hay un muy buen entendimiento después de 23 años en el trabajo, una confianza plena Que yo agradezco enormemente, trabajo muy contenta, es un orgullo para mí hacer este trabajo Porque todos sabemos quién es, es muy generoso en lo que hace y yo la paso muy bien Sí, aparte me encantó Signos, me encantó, pero... Sí, es una miniserie muy, muy linda Y la última y no te molestamos más ¿Estuviste en Farsantes el anteaño pasado, creo que fue? Todo lo que hayas visto de hace 23 años para acá estuve Claro Todo, todo, películas, pregúntame la que quieras Desde un unitario en Canal 9 con Alicia Bruso De ahí en adelante, todo, no ha hecho nada Él no eligió hacer nada por ahora sin que estemos trabajando juntos Así que ahí... Eso bueno Es muy bueno, sí, el día que él decida va a estar también muy bien Si él decida algún día que ya mi mirada no hace falta Pero va a ser porque ya está tranquilo Ya tranquilo está, pero hemos conformado un dúo de trabajo Y que es muy útil, no sé, a mí ni hablar Yo sigo tomando clases con él y encima me paga, imagínense Pero para él, a él le sirve así, él está cómodo así Y así que seguiremos mientras él lo decida Yo estoy más que contenta, orgullosa y feliz Bueno, la verdad, Lili, te súper felicitamos Por el trabajo en la película El Clan Por tu trayectoria con Julio Por lo que estás haciendo ahora Y la verdad es que Ante tanta trayectoria Se merecen que les vaya realmente bien Como es lo que está pasando con El Clan Y que vaya al Oscar, por supuesto Ojalá, ojalá, eso sería ya como el sumum de la frutilla del postre Igual ya tenemos una mesa de dulces muy importante Comiéndonos, comiendo Pero bueno, si quieren hacer como la última torta de muchos pisos Tal vez sí sea el Oscar Así que nada, se lo auguro especialmente a Pablo Trapero A quien quiero mucho, admiro Y fue un placer trabajar con él Y después, obviamente, en consecuencia para todos nosotros Sería un placer, un lujo Muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas Y nos vemos cuando quieran Muchas gracias, un gusto